¿Sabías que el Auto Show de Detroit es el más grande de los Estados Unidos y el más importante en el mundo? El pasado 13 al 24 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Detroit Huntington Place, se realizó el Auto Show 2023. Es un espectáculo que reúne a los amantes de los automóviles. 35 marcas de diferentes partes del mundo se dieron cita para exponer los nuevos vehículos que saldrán a la venta en los próximos años, donde miles de turistas, ingenieros, periodistas, influencers y entusiastas del automóvil, conocieron más sobre los vehículos que estas marcas están por lanzar al mercado. Este año, se presentó el primer auto volador autorizado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Es el primer vehículo eléctrico volador que se puede conducir en la vía pública y puede estacionarse como un automóvil normal. Cada año, el Auto Show inyecta millones de dólares en la economía local, generando empleo y revitalizando negocios. Con el aumento del turismo y la demanda de alojamiento, los valores de las propiedades han experimentado un aumento significativo. Un espectáculo de coches que no solo deleita a los amantes de los automóviles, sino que también impulsa la economía local y revitaliza la ciudad de Detroit. ¡Suscríbete al canal!